Mucha gente, más de 4.000 personas, y estuvo una hora 45 cantando, que fue algo maravilloso. Muchas historias se tejieron detrás de la última noche de Rodrigo. Se habló de drogas, de peleas y tiros. Y por primera vez, Mario Leguizamón confirma que esos tiros, de los que tanto se habló, existieron. Eso de tiros, sí, hubo tiros. ¿Vos tenés verdad? Sí, hubo tiros. Pero el tiro, ¿sabés por qué hubo tiros? Porque la gente quería pasar con las casas de los vecinos para verlo a Rodrigo. Y como el lugar donde él estaba, estaba todo cerrado, no podía pasar por nada. Entonces la gente empezó a saltar los techos de los vecinos. Tiraron un par de tiros. Todavía después, me dice Mario, pensaban que eran ladrones, o pensaban que lo iban a robar, qué sé yo. Sí, hubo tiros, pero no pasó porque hubo algo raro. Primero que adentro de Escándalo nadie está armado, porque en Escándalo siempre fue un cacho general, tanto en la parte de lo que entra la gente como la parte interna. Pero no, nada más que eso, pero después no. Y toda noche tomó agua, porque tenía ahí agua continuamente que generalmente, creo que todos saben que en la movida tropical Escándalo no le daba alcohol a nadie, ni a Rodrigo, ni a la Nueva Luna. Ahora, si tomaban alcohol, lo tomaban en su camioneta o afuera. Pero en Escándalo era todo agua, para todos, no solamente para artistas, porque el que me venía el plomo o el músico, agua o gaseosa, no había alcohol. En el escenario nunca hubo alcohol. Pepe siempre estuvo al lado de él, estaba puesto, encostado en el escenario para ver si necesitaba algo o nada, como yo. Yo no estuve ahora 45 arriba del escenario. Después, en un momento, como pasa siempre, faltando 15 minutos para terminar, pasa por la oficina, cobra lo que tiene que cobrar, agarra y se va. Y ahí cuando Pepe viene, ahí charlamos, hicimos unos comentarios, si está bárbaro, si cómo seguimos, y estamos complicados, Mario, vamos a ver qué hacemos en el futuro. Es decir, por tantos compromisos que tenía Rodrigo, ¿no? Digo, no te olvides de mí, dame otra fecha, busquemos otra fecha, conmigo no vas a tener problemas. No me quedó claro, ¿esa noche el acuerdo lo terminaste de cerrar vos con Rodrigo o con Gonzalo? Con los dos, con Gonzalo, en la oficina de Pepe Gonzalo. Pero se cierra así con el artista y cosas así. Sí, sí, si no, no venía él, no cantaba, no venía, no venía de ninguna manera.